Un poco reiterar lo que decía el coordinador, se buscaron los consensos que fueron amplios, hubo dos propuestas, una que fue la que generó el mayor número de votos y una segunda propuesta que fue la de MC, que en esencia se refieren a lo mismo, a que se ratifican las posiciones anteriores y a que se acuerda que se modificará el marco jurídico para la designación e integración de integrantes de la Comisión Permanente y traían unos matices de redacción, pero en el fondo los documentos eran muy similares. Esas decisiones anteriores se refieren a que la sentencia o la resolución del TRIFE es… que no se aceptan, habías mencionado, ¿no? ¿Siguen en esa postura de que no la pueden acatar, que es inacatable? Se tomaron, se retomaron las consideraciones anteriores, que fueron las que se expresaron en la JUCOPO antepasada, donde se refieren a la imposibilidad jurídica para que la JUCOPO excluya a un integrante de la Comisión Permanente e incluya uno nuevo, porque esa es facultad del Pleno y está en la Constitución y todos lo sabemos. ¿Se están lavando las manos y le dejarían a la Comisión Permanente el que decida qué va a suceder próximamente? No, 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 no. Ahorita se informó al tribunal que en el futuro modificaremos la ley. Ese es todo el tema. ¿Pero un futuro sin fecha? Un futuro.